Hey, muy buenas a todos, guapísimos, aquí Vegetas777 en un capítulo directo de Until Dawn Y continuamos donde lo dejamos en el capítulo anterior, episodio en el cual después de vivir momentos bastante inquietantes Acabamos llegando hasta la cabaña, de tal forma que veremos como continúa en el día de hoy este fantástico título Por aquí creo que ya le echamos un vistazo, aquí estaba el teléfono con el mensaje que ya escuchamos previamente en anteriores episodios Así que vamos a continuar por el único camino posible con nuestro compañero Y veremos que nos depara este nuevo capítulo de este juego, es que de verdad me lo estoy pasando muy, pero que muy bien Bueno, seguimos a nuestro compañero, vamos a ir con mucho cuidado, seguimos las flechas de los globos Cosa que yo no me fiaría demasiado, pero bueno Bueno Vale, esta foto ya la vimos anteriormente, si no me equivoco Vale, perfecto Bueno, no hay nada nuevo, porque toda esta zona, si no, sí, creo que lo vimos todo si no me equivoco Sí, le echamos un vistazo por encima Así que vamos a continuar, de momento lo bueno es que vamos por zonas que ya hemos explorado previamente Sí, es que, sé que, yo si tú estabais muy unidos, Chris Encontremos a Sam, ¿vale? Ese es nuestro... Ya, pero Dios mío Asli, yo, basta, ¿vale? Yo no quiero pensar en lo que ha ocurrido Chris Encontraremos a Sam Vale Pensaba que era una cinemática Aquí puede interactuar con esto Uh, ¿qué es esto? ¿qué es esto? Amigo Esto es de la persecución que había, ¿os acordáis? Antes de que atrapasen a nuestra compañera Sam Vale, de momento... Por aquí Era Sam, ¿no? La que atraparon Si no me equivoco, creo que sí Yo ya tengo un lío con los nombres Disculpad si en algún momento fallo con los nombres Porque... Hay tantos personajes que... Llega un momento que te... Que ya te lías, macho Vale, seguimos avanzando por esta zona De momento no veo nada más con lo que interactuar en un principio Vale, seguimos por aquí ¡Uy! 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 Avancemos Ya empezamos con las puertecitas No es normal Que el asesino esté en todos los sitios, macho Es que ni... Ni... Ni Jesucristo A ver, aquí a la izquierda Se puede entrar No Vale Por lo tanto La única puerta U acceso posible Sería esta Allá vamos Por aquí a la derecha nada, ¿no? No, 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 no Pues venga, nos metemos Esto no es nada bueno Volvemos a intentarlo Eso 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 Da muy mal, Robert Había algo detrás de la puerta Sigo diciendo Ostras, Pedrín Esto yo creo que no es el malo Sino el espíritu Un momento ¿Has visto eso? Ver el qué Eso, Cris Eso ¿Y qué coño era eso? Era Era algo translúcido Como un fantasma Va en serio ¿Por qué no me crees? He dicho que lo he visto ¿Es que mi palabra no cuenta? Esta noche Ha sido un infierno Tu mente está agotada La mía también No No me fío ni de lo que yo he visto Vale He visto un fantasma He visto el fantasma de Hannah Montana Es decir, a la izquierda ¿He visto un fantasma? No No, no Perdamos la cabeza Nos estamos volviendo locos Es el único lugar Que nos queda por mirar Y si Nos reunimos con los demás Y Y si Sam nos necesita Y si tiene problemas Oh, Dios Vámonos Claro Vámonos Por la puerta que se abre De Vamos a ver Vamos a ver ¿Por qué la gente no sospecha en este juego, tío? Yo estoy en mi ca... Madre mía, la voz Yo estoy en mi casa Vale Y si me empiezan a abrir las puertas solas Primero Me voy a la cocina Cojo un cuchillo Y a continuación Yo qué sé Es decir Salgo por la puerta Echando leches Que me voy a quedar en casa Lo que no voy a hacer Va a ser encima Seguir las puertas que se abren A no ser que quiera morir Es decir Mi cabeza diría Estás tonto Vas a morir Vas a morir Bueno, pero da igual Estos son así Dicen Ostras Se abre una puerta Pues me meto por ella Es que Soy un loco Asesino Y serían el grupo perfecto Para matar, macho Seguimos con los sonidos Vale, aquí estaba el cuarto de caldera Asesino ¡Ven ya! Tienes que estar de coña ¿Qué cojones está pasando? Oh, Dios, qué susto ¿Te has chocado con eso o no? ¿Te has chocado? No lo creo Es decir No lo sé ¿Cómo ha acabado siendo todo tan surrealista? Puertas que se cierran zonas Velas que se apagan sin más Ahora ese espectro Ashley, me parece que ignoras lo que está pasando aquí en realidad No me digas que no viste esa figura blanca y translúcida pasando a nuestro lado ¿Y si estamos imaginando cosas? No me estoy imaginando cosas Oye, yo también vi cosas Vi lo que le pasó a Josh en el cobertizo Y eso es lo que me preocupa Oh, Chris Lo sé Lo sé ¿Sabes qué? Me preocupa más Bien, me preocupa Sam ¿Qué le ha pasado? Si hay un asesino por aquí Puede que también esté muerta No digas eso Por favor, Chris Oye, Chris, Chris, Chris El fantasma ¿Qué? ¿No lo has visto? No ¿Estabas mirando el móvil, idiota? ¿Qué tuiteabas? Hashtag tenemos a un puto fantasma encima Más, cálmate ¿Vale? Aquí no hay ningún fantasma ¿Qué fantasma iba a haber? Tan solo estás asustada por lo que pasó con... No estás prestando atención Lo he visto Era un fantasma que se parecía a Hannah Se parecía a Hannah Espera O tal vez a ver Joder, ¿as crees? ¿Crees que nos siguen por una sesión de espiritismo? No sé, quizás Pues no Porque los fantasmas no existen, ¿vale? Vale ¿Quién nos habló durante la sesión, Chris? No lo sé ¿Qué ha pasado? ¿Cómo puede salir volando un cuadro de la pared? Vamos a ver, Chris Amigo mío Las dos primeras veces te acepto ¿Eh? Que este es un poco Tocanarices En plan de No me creo lo que pasa Pero en el momento en el cual Un armario se abre Y salen cosas del armario O una de dos O hay un gato Pues yo que sé Que ha tomado mucha cocaína Y está empezando a tirar las cosas desde ahí Que mira que lo dudo O por el contrario Hay algo extraño Y si encima se caen los cuadros Dice Uy, este cuadro Los cuadros no vuelan Chris Los cuadros no vuelan Hijo mío Es que soy la chica Y digo ¿Pero tú estás tonto, chico? Coge algo Mira, si aquí tenemos un montón de cosas Vale Ese es el pomo que quitaron y demás ¿De acuerdo? Aquí botellas Coge una botella Coge una botella Lleva una bendita botella contigo Pártela Coge el cristal Haz algo, chico No te quedes mirando Como los cuadros vuelan Las cosas salen de los armarios Y te quedas ahí Pasmado diciendo Ah, no pasa nada Seguramente haya sido Un poquito de viento ¿Sabes? Uf, chaval Uf, uf Uf Me gustaría la situación Solo para meterle Dos leches altos Y decirle Si que eres tonto Si que eres tonto Vale Aquí a la derecha Nada Aquí a la izquierda Uf, aquí hay algo Vale Cogemos la llave Hemos escuchado un grito Cuidado ¿Lo ves? ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Allí! ¡Mira allí, Chris! ¡No me digas que no has visto eso! ¡Vaya, eso es! ¿Lo ves? ¡Eso es! ¡Sí, lo ves! No sé Yo, yo, yo Yo solo Esto es de locos Chris Nos indica el camino Vale ¿Eso se puede pasar? No La chica Ha levantado el dedo Diciendo Por aquí Ahora parece que Chris Empieza a sospechar algo Igual dice Yo que sé Es la madre de Josh en camisón ¿Sabes? Que se está paseando Por la cabaña ¿Sabes? Por buscar alguna lógica Porque el tío Es difícil de mollera Vamos a ver Esto es increíble Uh La casa de muñecas El fantasma quisiera Que viera esto ¿Por qué? ¿El qué? Mira Mira, mira, mira Chris Se ve por las ventanas ¿El qué? ¿Mini muebles? No Es toda una escena Con muñecas y cosas ¿Sí? Uy Esto de las casas de muñecas Mira Como esta llave ¿Qué te había dicho? El fantasma Nos está ayudando Espera, espera, espera Oye, oye, oye ¿Qué está pasando aquí? Oh, Dios Es como No es como nada Somos nosotros Escondidos esperando a Hana El año pasado Pero Es muy preciso Es decir Yo estaba ahí sentada Mate estaba justo ahí Esto es obra de alguien Que estuvo ahí O alguien O algo Que nos estuvo observando Puede que sea una advertencia Creo que alguien Creo que alguien Ha puesto eso ahí Para volvernos locos No, tiene que ser el fantasma Intenta decirnos Que ese psicópata Mató a Hana y a Ben Me parece que es ese cabrón Que intenta volvernos locos ¿Y por qué haría él Todo esto, Chris? Intenta decirnos Que vendrá por todos nosotros Vale Esto ya me está dando Un poquito de Cosita Vamos a leer el diario de Hana Esto nunca lo hagáis Invitaciones enviadas No, no porque esté muerto Es decir, no leáis el diario de nadie No leáis el diario de un muerto Vale Invitaciones enviadas La fiesta ya es un hecho Odio tener que esperar Pero ahora As, Matt y Sam Han dicho que sí Mike no ha dicho nada Uh Vale Perfecto Hay celos Mike también Bueno, es un diario Un tanto Vale Estaremos todos juntos aquí En la montaña Seguro que será genial Cálidas hogueras Saunas Y oh Dios mío Mike Me hace tanta Ilusión estar con él No puedo leerlo Es muy triste Chris Bueno Hoy es el día de las puertas Me siento bien en la silla y todo Porque es que estoy Hasta centrándome A ver si hay algo más No Esto es lo de Hana Bueno pues Vamos a continuar Esto es muy macabro también Había una cosa Que veía yo de pequeño Una serie Que era de pequeño además Que se llamaba como Pesadillas O algo así Bueno Eran unos chavales Que se juntaban en una hoguera Y contaban como cuentos de miedo ¿No? Entonces yo me acuerdo Que me encantaba Diréis Es un poco extraño Que a un chaval le guste eso De pequeño Pues sí A mí me gustaba Y había una que en concreto No sé por qué Fijaos No me dio miedo ninguna Pero una en concreto Me dio miedo Y era de una niña Que se convertía en muñeca Dentro de una casa de muñecas Y yo estaba súper angustiado Porque si no salía En un tiempo determinado La niña se convertía en muñeca Y se quedaba ahí dentro Y un tío jugaba con ella Y a mí eso como que me traumatizaba Es decir Me daba miedo Es de las pocas cosas Que me dio miedo De esa serie No sé por qué os cuento esto Pero bueno Así para que sepáis Un poquito más de mí Abrimos puerta Mira Chris Mira Chris Mira Chris Mira Chris Me estás tocando la moral colega Es decir No sé No sé No sé No sé ¿Cómo no has visto eso En todo tu careto? Vale Cogemos esto No sé qué hay aquí Oh Hmm Esta no fue la cámara Con la cual grabamos a Hannah ¿Puede ser ese tipo? Supongo que tendría sentido No me gusta Que me observen Mejor Un segundo Es decir No podemos echar un vistazo Que hay de grabación No Digo por si acaso Se ha visto el fantasma O algo Mira esto No parece tan viejo Como otras cosas De aquí Un catálogo De bombillas industriales Pero que raro ¿No? Hmm Uy 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 Estos son como pendrives O algo así Transformadores Una bombilla Está marcada Tiene mucha potencia Cogemos las tijeras Oh mira ¿La puede llevar contigo O no? Bien 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 Hija mía Por fin Por fin un arma El caso que la cámara Se supone que Está grabando O transmitiendo Lo que está viendo Pero claro La cámara no está conectada A ningún cable Por lo tanto Doy por hecho Que no puede estar transmitiendo Lo que se está viendo Dentro de esta sala A no ser que vaya Por wifi y tal Pero mira que lo dudo mucho ¿No? Que el tío tenga Ese tipo de tecnología Aquí en medio de la montaña Pero bueno No sé Son cosas que yo voy comentando Que veo ahí Uh Cuando creía que esto No podía dar más miedo Dios La cucaracha La cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene Porque le faltan Las patitas de atrás No sé cuántas eran patas Vale Si alguna vez Tenéis un amigo Como Chris Nunca lo llevéis A una cabaña perdida Es enorme Chris No sé si quiero seguir adelante Porque decir O bueno O este hombre Chris De detective El peor detective del año Vamos Es decir Ya puede ver a un tío Matando a una mujer O a un hombre ¿Sabes? Que se quedaría mirándole Y diría No sé yo Si lo que estoy viendo Está pasando ¿Eh? ¿Eh? ¿Pero? ¿Dónde coño? Estamos ahora ¿Me estás fascinando? ¿Sabías que estaba aquí? Esto es como otro hotel diferente No tenía ni idea De que estaba aquí Bueno pues Avancemos Por ejemplo Esta chica Si que me parece Que la actitud Es la perfecta La de esta tía Ahora mismo Para mí Chapó Igual que os digo Oye pues esta no me gusta La que me gusta Os digo Me gusta Por aquí no puedo acceder Aunque es un punto Por el cual Nos pueden estar observando Es como una Ah es el ascensor Puede ser el ascensor Donde cayese Uy 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 Aquí puedo hablar Con mi compañero Pero antes Voy a seguir Aquí fue donde Atraparon a la chica ¿Os acordáis? Vale ¿Aquí queda ahí? La pulsera De Sam Es la pulsera de Sam Y ella no se la quita nunca Vale Ahora tengo la duda Si No sé si este va a ser El camino principal El secundario Vale Este tío no se mueve de aquí Voy a dar por hecho Que este es el camino principal Y este por el que voy Va a ser el secundario Uy chaval Que me he domado a la sombra Allá al fondo Y era yo solo Con la linterna Vale Echamos un vistazo Periódicos falsos Periódicos falsos O Igual para ocultar La información De lo que se tú ¿Sabes qué? Paso No, ya estoy harta No voy a seguir adelante Con toda esta pesadilla Cris Así que Lo entiendo Vale Yo también estoy asustado Pero si Sam está ahí abajo A solas con un loco Y nos vamos Sería como matarla Nosotros mismos Vale Busquemos a Sam entonces Eso ha sido biológico Llegar a este punto Es decir O buscamos a Sam A ver Somos tres personas Contra un tío Digo Bueno Somos tres personas Con las tijeras Porque es que tampoco Es que se hayan puesto aquí A coger Algo para luchar Yo me imagino No sé Es decir Me gustaría muchas veces Estar en su cabeza Y decir Si nos encontramos Con el tío Que está armando todo esto ¿Qué hago? ¿Sabes? Le digo Oye por favor Compañero Déjame que nos vayamos Que tengo el coche mal aparcado Allí en doble fila ¿Sabes? Allí abajo Y va a pasar la grúa Por la mañana Y va a decir Ah pues es verdad Lo siento Micho Me he cargado aquí A cinco de tus compañeros Pero oye Sí Coge el coche Bajamos Pero bueno Igual quieren hablarlo así Dialogar sin más Ahora podemos interactuar de nuevo con él Que antes no lo hicimos Así que vamos a ver Qué tipo de interacción tenemos Cris Simplemente es una interacción Para charlar un poco Y sacar conclusiones Avanzamos Toda esta zona Es desconocida Así que por eso estoy intentando Echar un vistazo A todo lo que hayamos encontrando De algún modo Me incitan a ir Por esta puerta Así o sí Baterías Y cronómetros Echamos un vistazo A las pistas Hay varias que no hemos leído Pero bueno Pilas Tratado de cronómetros Conectados por cable Parece que sirve para controlar Dispositivos electrónicos A distancia Vale Entonces tendría igual Algo de lógica Lo de la cámara Tal vez No sé Catálogo de bombillas Esto es lo que hemos visto antes Periodicos falsos Pues un poquito más de información Y por último La cámara oculta Bien Ahora Aquí no puedo hacer nada más No puedo ni pulsar Ni nada por el estilo A ver Tampoco te columpio Es decir Muy complejo Son dos baterías Conectadas a dos mandos Bueno pues Continuaremos Único camino es este Aquí a la derecha Hace tiempo que no encontramos Ningún tótem Esto también es Cuanto menos curioso Fijaos Los tíos estos Aquí puestos en tablillas Como si fuesen experimentos Uy 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 Parece como la típica Sala de torturas Bueno Ya doy por hecho Que por aquí No podemos salir No sé O si es el fantasma de Hana También tiene muy mala leche Pista encontrada Ganchos y cadenas Vale Ganchos y cadenas Ensangrentados Propias de un matadero ¿Por qué no coges un bendito gancho Y te lo llevas? Vale Aquí tenemos Oh No Tiene que ser una broma Qué asco Pues no será para comer ¿Por qué coño está ahí? Es como una película ore o algo así Está fresquito O calentito Según se mire Así que no hace mucho de esto Lo han destripado hace poco Con más motivo macho Que si lo han destripado hace poco Hay ganchos Hay de todo por aquí Es como una sala de tortura Me está diciendo que no hay nada para Defenderte Vale Por aquí despejado Y aquí estoy viendo Como varias fotografías ¿Por qué? La chica esta Tiene la X en los ojos Nunca me acuerdo el nombre de la chavala La desagradable La que en el capítulo anterior Se cayó Todos los demás Somos los que No, 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 no No tiene que ver No tiene que ver Que estén muertos Porque si os fijáis Este chico de aquí Está muerto Pero esta chica No sabemos qué pasó con ella Vale Las dos X en los ojos De momento no tienen Un significado Aparente O O simbolizan la muerte Porque en un principio Yo os digo Que si no tendrían que tener Otros personajes También la X Vale Por aquí nada Aquí a la derecha Se ha metido mi compañero ¿Y esta puerta qué? Hmm Vale Esa puerta puede ser El camino principal O no Es que flipas tío Hay tantas cosas para hacer En este juego Que Vale Voy a dar por hecho Que Chris Está en el camino principal Y nosotros Nos vamos Al secundario Voy a dar por hecho Que es así Igual me la juego Uy Peliculita Venga Hola Dios mío Oh Dios Chris es del año pasado Estúpida broma Vaya Esto está siendo Está siendo algo incómodo ¿No? No había visto este vídeo Está tan ¿Tan qué? Tan ilusionada Y tan viva No se lo espera Joder Dios mío Se está quitando la camiseta No recordaba que te hubieses volcado tanto Vale No podía ser peor Esto es terrible Me siento peor Parece que lo pasabas genial Esa es la peor parte No Le gastábamos una broma Debía ser divertido Sí No quiero volver a ver este vídeo Mike Oh Chris 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 ¿Qué está pasando? As As Cálmate ¿Vale? No lo aguanto más Fantasmas Esos vídeos Cosas flotando Solo cálmate Escúchame por un momento ¿Qué? ¿Qué? ¿Calmarme? ¿Por qué debo calmarme? Estoy muerta de miedo Intentando volvernos locos ¿Qué? Piénsalo bien Los fantasmas no usan cámaras de vídeo No juegan con la gente Pues ¿Quién ha montado esto? De verdad Necesito saberlo No lo sé Supongo que la misma persona Que te ató a ti Y mató a Josh Oh Claro Es la misma persona Que tiene a Sam Ahora mismo Puede ser que sí Ojalá no fuese así Vale Bueno pues Básicamente nos hemos dado cuenta De lo que hicimos No Que lo que hicimos Disculpad No estaba bien hecho Evidentemente Los personajes Vistas esta situación Pues están como madurando Dándose cuenta De lo que hicieron Pero vamos Que también yo creo Que es excesivo Todo lo que les está pasando También hay que decirlo Vale Por aquí A la derecha Vamos a ver ¿Qué pasa ahora? Esta cinta de vídeo No me ha molado Y el fantasma Que aparecía ahí De Han al final Pues mosquea Igualmente Vale Antes de ir para allá Por aquí Nada Pues único camino Con mi amigo Chris Que bueno El tío por lo menos Está intentando Tranquilizarnos Y evitando Que perdamos la cabeza O los nervios Mira eso Debe de ser De Sam A ver si puedo Abrir esto Ya está Pero Como pesa esta mierda Ten cuidado Ya verás No aguanto más No me lo cuento Vamos ¿Qué pasa? Creo que acabo de ver a Sam ¿Estás segura? No lo sé Pero creo que deberíamos comprobarlo Seguro que quien está sangrando Ha pasado por aquí Pongámonos en marcha Ya Vamos hija mía Siga a Chris Siga a Chris Y déjate tonterías Uy 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 ¿Dónde ibas a ir tú sola? Gracias a Dios Pensaba que eso Me lo estaría Vamos Bueno Bueno a ver Ahora somos dos Hay un payaso loco Sí Sí Hay un payaso aquí Vamos a intentar activar esto ¿Por qué iba a querer nadie refrescar este lugar? Está helado Solo Dios sabe lo que tiene ese hombre en la cabeza Vale Este sitio está muy frío Es una cámara frigorífica evidentemente Aquí a la derecha estaba el tío Ostras Ostras ¿Os acordáis que Sam Se quitó todo lo que llevaba Para darse el baño Y ahora ha vestido una especie de maniquí Aunque demasiado auténtico Con sus cosas Y además lo ha colgado ahí Como si fuese un cerdo Uy 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 Este juego tío Se le está yendo de la pinza De 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 Vamos de las manos creo yo De la pinza ¿Sabes? Me pongo hasta nervioso Vale Continuamos avanzando Escuchamos gritos Eso sí No sé si de Sam O de Hannah Antes de meterme por ahí Vale Hay dos caminos Y por aquí a la derecha No hay nada Vale Antes de ir Por el que supuestamente Sería el más evidente Voy a probar este Bueno pues Solo nos queda uno Que sería Este de aquí Doble puerta Ya verás Ya verás Ya verás ¿Está muerta? Oh joder No está muerta ¿Cómo lo sabes? Respira ¿Entonces qué le pasa? Está inconsciente No 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 Esto es malo Muy malo Tenemos que sacarla de aquí Oh mierda No Atrás Aléjate de mí ¿Cómo que aléjate? Dale Ahí estamos Hombre No 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 Dime y aprende No Dime Y aprende Cabeza joder Joder Mierda As 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 Joder Joder ¿Pero qué te ha hecho? Creo que me golpeó Joder Voy a reventarle la puta cara Pero si Chris Este es un parguela ¿Qué va a hacer? No Chris Es el tipo que mató a Dios Oh joder No Dios ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Oh mira esto Vamos a morir Chris Aún no estoy preparada para morir Nadie va a morir hoy Ojalá pudiera decirte que Esto no es justo ¿Qué? ¿Decirme qué? Es muy tarde Chris Ya no importa Dontería Solo Dímelo Siempre estamos evitando el tema Joder Es decir Hemos perdido el puto tiempo Así No lo hemos perdido ¿Qué quieres decir? Cada segundo que he pasado contigo Ha sido lo único que he querido hacer con mi tiempo ¿Qué estás diciendo Chris? Lo siento Debe decirte lo que siento Dios Chris Ashley Te juro que en cuanto salga por esto ¡Oh Dios! ¡Haz de sacar esta! ¡Tú te dejaré morir! ¡Hola mis pequeños sujetos de pruebas! ¡Qué mierda! ¡Miedo! ¡Eh! No lo tengas Deberías tenerlo Ash Porque esto tiene truco Chris ya ha tomado hoy una decisión con consecuencias fatales Ahora Deberá volver a elegir Chris Puedes usar el arma que tienes delante para disparar a Ash O puedes suicidarte El que siga con vida podrá irse La elección es tuya No seas tonto Chris ¡Qué decisión macho! ¡Qué decisión! Está claro Yo no la puedo A ver sinceramente Si estoy enamorado de ella No la puedo matar Si fuese mi amiga Tampoco la puedo matar Porque si la mate Y estoy enamorado Es que decir No podría vivir con esa culpa Mira sinceramente ¡Para! ¡Espera! No puedes hacer lo que Debería ser yo Tú has elegido salvarme antes Deja que sea yo quien elija ahora Déjame salvarte Quiero que esto sea lo último que haga en la vida Chris por favor No No Si no hago nada No Es decir Si no me disparo a mí Ni la disparo a ella ¿Qué pasaría? Es decir Lo voy a dejar quieto No me quiero suicidar Ni la quiero matar No Y nos dan Ostras ostras que morimos los dos 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 Parece que el suyo Baja un poco más lento Me espero Me espero Me espero Me espero Sádico Se te ha ido de las manos ¿Qué derecho tienes para jugar a ser Dios Con la vida de esta gente ¿Qué te hace creerte tan especial? Tienes un problema Estás mal de la puta cabeza ¿Pero qué coño les has hecho? ¿Qué coño les has hecho? Psicópata Anteriormente En Until Dawn Vaya que raro es esto Eh Vale, chico ¿Hola? ¿Sam? ¡Oh, Dios! Chris La elección es tuya ¿Hola? Por favor Necesitamos ayuda ¿Qué diablos? ¡No! ¡Emily! Joder 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 Sam Sam Despierta Mike Eres tú ¿Qué? Ven aquí Vale, 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 vale Start Madre mía Diré ¿No Vegetta? Sí, sí, sí Aquí vamos a dejar Este episodio Madre mía Cómo se está poniendo el juego Es decir Es una pasada Ahora mismo No sé que Imagino que Chris Está en un lugar mejor Pero la decisión era esa Es decir O nos suicidamos nosotros O vivimos con el hecho De haber matado a la mujer Que amamos Entonces casi que Desde mi punto de vista Aquel que haya estado enamorado Sabrá Que mejor tú Que tu amor Esto es así Ley de vida Bueno El caso O igual yo soy Demasiado así Pero bueno En mi forma de pensar Soy Un loco empedernido Bueno En cualquier caso Aquí dejamos El episodio de hoy Estado y coleccionables No sé si aquí hay alguna cosa nueva De momento no Esto lo hemos visto Y tal vez Sería esto Actualizado Vale Perfecto Y nada más ¿No? No En teoría esto ya lo vimos Por si acaso Le echamos un vistazo Antes de finalizar el episodio A los acontecimientos Del pasado Derrotarla Poco después Los buscadores de oro Vinieron a excavar En esta montaña Pero la mina Se vino abajo Y se volvieron locos Asesinos Caníbales Comieron Las lunas Y cacerías Hará un año Por fin Lo pude localizar Y no pude salvar Bueno Básicamente Esto fue Lo sucedido Lo que llegamos hasta el momento Con todos los totem Que hemos conseguido Hoy ninguno Concretamente Pero bueno Aquí tenemos toda la decisión Que hemos ido tomando Evidentemente Esto no es necesario tampoco enseñarlo Así que nada Aquí vamos a dejar Este capítulo El próximo día Si todo sale según lo previsto Mañana será Y si lo votáis positivamente Como siempre os digo Siempre que veo apoyo Pues intento darle prioridad A la serie Y subirla con más frecuencia Dicho esto Me despido Muchas gracias Espero que os haya gustado Tanto como a mí Y nos vemos En el siguiente Gameplay Chao chao